bueno aquí viene la parte b aquí nos encontramos en el túnel el túnel de regresación yo pienso que ese nombre está indicado pues aquí ya en la segunda parte la parte final donde ya es pleno túnel al fondo tenemos un portón y acá tenemos un segundo portón que se marcha en costo pues entonces aquí ya tenemos la 716 cuando se dispone a complementar esta etapa la primera etapa por eso es el primer portón aquí ya viene aquí la podemos ver bien centradita pues aquí hay obstáculos por estos lados y están dando las indicaciones porque aquí es el túnel esto es un túnel con el D de regresación y tenemos mercancías hay que soltear todo esto o está con el material pues pesado de hierro, de tuberías, de llaves, de cortesca y amigos pues no olviden suscribirse al canal a propósito les cuento que tengo otro canal que se llama Alba de Camacho Poblaciones y la temática es la temática es el turismo entonces es lo que quiero que me digan amigos y les voy a estar mirando nuevamente un saludo de Navidad estamos a 11 días 16 horas para que culmine este 2023 y ya viene ese 2024 que espero sea lleno de bendiciones de prosperidad en todos los aspectos de la vida para todos los conductores suscriptores y todos son bienvenidos a mi canal nos olviden activar esa campanita para que las notificaciones lleguen a tiempo aquí ya nos prendieron la luz entonces como después de darse cuenta de aquí pues hay mercancía para esta oportunidad pues fueron bondosos los señores de la electricidad y nos prendieron el foco y vienen amigos conductores comenten a quienes quieran hacer ese saludo de Navidad en que país están traileros, conductores, muleros como los quieran interpretar choferes, conductores en general todos son sinónimos pero todos son profesionales de esta hermosa labor aquí pues tengo que entrar con precisión porque tenemos mercancía para todos los lados viene para acá para esta parte acá pues al fondo ya le están dando las indicaciones pertinentes y observen que esta parte es la más difícil porque al comienzo podamos pensar que el ingreso al portón principal bueno allá es difícil porque allá está la congestión de ducto aquí no hay vehículos pero aquí ya es un túnel donde la visibilidad se hace inferior aquí están las huellas huellas que han dejado algunos colegas han dejado la firma esa marca indeleble pero bueno ahí viene ahí viene ahí viene y comenten como hacen los regresajes ustedes en su país si es así si es más difícil, si es más fácil pues le digo es que establezcamos un ley de conversación y una vez más futuros conductores jóvenes aspirantes a este conductores puede ser la mejor clase observar detalladamente estos videos de la A a la Z para que vean como lo hacen los maestros porque ellos es que se puede aprender que es mejor aprender porque con las aulas de clase las escuelas de conducción pues allá imparten muchas teorías como pasa en todo pero realmente estas son las mejores clases las que han estos profesionales del volante los que ya están en el cuento como se dice los que ya están o sea es que miren aquí la precisión con la que hay que pasar ¿no? tanto en altura como con los laterales lateral izquierdo lateral izquierdo aquí le están dando la indicación con la luz del celular para que el conductor a lo lejos a través del retrovisor pues pueda mirar como es si ven que esto aquí no es fácil y aquí le están dando la indicación con la luz del celular para que el el video conductor a través del retrovisor alcance a ver la puntita la colita un buen porcentaje de player me mira aquí ya la veiga vamos adelante bueno como les parece eh ok ahí lo que yo les decía al comienzo del video pues es como más difícil este portón ya estando dentro del túnel del reversazo es donde se complica un poco porque pues la visibilidad la de parte de la luz ya escasea acá entonces comenten que sugerencias le harían ustedes a los conductores que introducción plantearían ustedes aquí para que pues sea más expedita la del ingreso ¿no? el reversazo ¿no? si es que es difícil pues bien amigos suscribirse al canal darle esa manito arriba recuerden que les están narrando esto es el futuro de la sociedad colombiana de comerciadores de Colombia miembros activos y realizados de la hermosa universidad en el propio municipio de Timaná disfrúlte el departamento ya saben amigos y el otro canal les recomiendo el otro canal Álvaro Camacho por la zona aquí mismo en YouTube si es que no es de complicado porque aquí cunde la oscuridad ¿no? aquí ya por los retrovisores pues yo se deduce que miren miren la precisión con la cual tiene que pasar a la vida aquí aquí guiándose con la luz del celular del ingeniero de descarga el lo va guiándose con la luz del celular para que tenga un pequeño halo de luz se pueda guiar ya estábamos en la parte final aquí son unos poquitos metros aquí como pudieron darse cuenta aquí son las maniores que se hacen aquí en Colombia en algunas bodegas en este caso el túnel del regresazo vamos a ver, esta fue la parte final del regresazo de las 716 salimos de la capital de una señora pero amigos, espero les haya gustado este vídeo nuevamente feliz navidad y un feliz año, un feliz 2024 para todos los conductores ya vieron como es acá, así vamos hacia la parte inferior así fue el regresazo de la parte final de las 716 aquí en la capital de la ciudad de Neiva miren con que precisión que queda observen allá, así ven como tiene que quedar porque lo contrario no queda espacio para pasar allá, muy preciso miren, observen bien el coño hasta un próximo día felicidades amigos, vamos a hacer la despedida aquí en la parte de afuera este es el túnel del reversazo este fue eso les quería mostrar amigos ya saben, suscribirse a mi canal darle esa manito arriba, espero comentarios de 1 a 10 cuánto le dan a este reversazo ya vieron que en el túnel del reversazo no es fácil aquí no me despido dentro de la ovega del centro felicidades amigos, hasta un próximo vídeo chao, chao